Se puede comparar en ese aspecto, no hablo en todos los aspectos porque al final Mohamed Ali es Mohamed Ali pero en ese aspecto está al tú, a Mohamed Ali Mi padre fue un gran referente del boxeo argentino me crié en todo lo que es el folclore del boxeo Es una pena, pero bueno, a ver Martín, cuenta un poquito, cuenta un poquito a la gente aquí tu historia ¿Mi historia? Yo estoy en el boxeo prácticamente desde que nací de alguna manera estoy desde que nací Mi padre fue un gran referente del boxeo argentino fue tres veces campeón del mundo en la misma categoría es récord en eso, en Argentina y también en el mundo, un boxeador que tuvo tres veces el título de la misma categoría por ejemplo, es Mohamed Ali hay que ver, hay que ver cuántos boxeadores más tuvieron tres veces el título de la misma categoría ¿Se puede comparar en ese aspecto? No hablo en todos los aspectos porque al final Mohamed Ali es Mohamed Ali pero en ese aspecto está al tú, a Mohamed Ali Mohamed Ali ganó tres veces el título mundial pesado mi padre ganó tres veces el título mundial Walter Schuna misma categoría, único en Argentina y bueno, vamos a ver o sea, no sé en el mundo, tampoco me fijé en el mundo pero sí sé que Ali ganó tres veces el título en la categoría pesado Sí, yo sé también de un mexicano que también lo ganara en la misma categoría tres veces pero que no hay mucho más, es decir, son muy pocos se cuentan con los dedos de las dos manos Yo creo que sí, yo creo que no son muchos ¿Cómo empezaste? ¿Quién te dijo? Ah, pena, me pongo A ver, fue muy difícil no volcarme al boxeo cuando mi primer juguete, por decirlo de alguna manera fue con un par de guantes como que siempre de chiquito mi padre, la primera vez que me subía a un ring luego de una pelea suya yo tenía tres meses de vida sí, claro, después de una pelea yo nací en agosto del 83 y esta pelea fue en diciembre del 83 en la ciudad de La Plata y después de ganar alguien, no sé me acercó a mí, a UPA al ring y mi padre me levantó en el ring o sea que me crié en todo lo que es el folclore del boxeo y todo lo que significa el entorno y todo lo que es el boxeo porque con mi padre siempre tuve una relación de amistad, por decirlo de alguna manera mi padre me llevaba a sus concentraciones a sus campamentos y yo me quedaba con él teniendo 5 o 6 años cuando por lo general un nene de 5 o 6 años primeramente está con su madre perfecto y yo tenía y yo tenía yo pasaba semanas enteras con mi padre y mi abuelo y mi abuelo materno el padre de mi madre que se venía con mi padre a los campamentos y pasaba semanas enteras cuidándome llevándome a mí y la verdad que que era muy difícil no dedicarme al boxeo cuando yo todo lo que hacía así como te digo para cualquier niño para cualquier niño la guardería la guardería era un lugar donde iban los niños a pasar el tiempo y a aprender bueno mis guarderías eran los gimnasios de boxeo y de todo eso que necesitas tienes que es lo primero que te acuerdas viendo a tu padre en un ring porque claro tú pudiste ver a tu padre pelear en vivo durante mucho tiempo ¿no? sí claro no me acuerdo cuál fue la primer pelea de mi padre pero sí te voy a decir que que yo tengo tengo algunos recuerdos yendo a o sea jugar en el gimnasio del Luna Park por ejemplo que el Luna Park cerró el gimnasio del Luna Park cerró en el año 87 y yo tenía 4 años y tengo recuerdos de estar jugando en ese gimnasio en el Luna Park tío nada más y nada menos es que eso es histórico ¿por qué cerraron el Luna Park? es que eso es algo yo siempre digo ¿por qué cerraron ese sitio? es que no lo entiendo murió murió Tito Lecture que era Tito Lecture era la cara la cabeza de Luna Park y cuando murió primero se aburrió cuando él cierra todo en el 87 88 él se aburre él se enoja porque empiezan a llegar los promotores al boxeo entonces ya era todo distinto hasta ese momento todo lo que eran los boxeadores argentinos absolutamente todos pasaban por él él era el promotor de todos cuando eso empezó a cambiar él se aburrió y no le gustó los manejos que había dentro del boxeo y entonces cerró el Luna Park y se alejó él de todo y después después muere no sé en qué año muere en el 2010 una cosa así muere muere 20 años después de haber cerrado el Luna Park y nada y ya está es que cuantas anécdotas debe haber en el Luna Park cuantas historias macho es que ahí no peleó no peleó Carlos Monzón joder ¿o no? ¿cómo cómo? Monzón peleó en el Luna Park ¿no? claro hizo muchas en el Luna Park Monzón claro y cómo se llamaba el intocable Loche también hizo muchísimas creo que el intocable Loche hizo la mayoría de sus peleas por título del mundo la hizo en el Luna Park porque esto acá entre nosotros porque si hubiese peleado fuera de el Luna Park y de visitante no hubiese ganado tanto jajaja sí no no la verdad es que también hay mucha es el único a ver el intocable es el único boxeador que conozco que gana las peleas sin pegar hostia oíste tiene que ser totalmente un agobio tío estar delante de una persona y no tocarle la cara tiene que ser un agobio sí sí pero tampoco el pegado así que entonces era era raro sí era raro sí pero tío es que no le hacía falta yo creo que decía para qué voy a tirar un golpe si me canso las esquivo todas no sé porque vos tenés para ganar una pelea tenés que pegar si vos no pegás no ganás ya 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 pero él soltaba su ya yo creo yo creo yo no soy no soy devoto de Nicolino Lodge ah no 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 para nada a mí me aburren las peleas de Nicolino Lodge me aburren y una vez sola lo vi pegar contra Paul Fuggi cuando ganó el título la primera vez esa fue la vez que lo vi pegar realmente pero después lo vi esquivar 20 millones de golpes pero no pegar una piña ¿cómo fueron tus primeras peleas profesionales? ¿tú cómo te sentiste? ¿qué fue lo primero que sentiste al enfundarte un guante profesional? no que era de ahí que tenía que estar ahí que era mi lugar en el mundo adentro de un ring ¿pero no sentiste esa expresión mediática de ser hijo de? en algún momento sí claro obviamente pero gracias a Dios siempre tuve una personalidad fuerte entonces era como que que aprendía aprendía a convivir con eso aprendía que eso no me pese sino a sacarle el valor a sacarle provecho a ese tipo de cosas que al lugar en que la prensa me metía ¿se entiende? sí yo trataba de sacarle fruto a eso y yo sabía que mi figura se convertía en una figura mediática yo sabía que había notas televisivas o notas en los medios gráficos que que me hacían que era por por el apellido más que por lo que yo estaba haciendo entonces yo aproveché y empecé a eso sacarle fruto y está bien digo listo si me toca vivir esta bueno le voy a sacar jugo voy a agarrar y disfrutarla y voy a tratar de que esto no sea en vano de que no sea una carga sino que sea un disfrute porque ¿cuántos títulos hiciste Martín? 6 6 ¿y cuántos pudiste ¿cuántos pudiste enfundarte para tu casa? los 6 6 yo fui campeón de 6 fui campeón sudamericano campeón mundo hispano tres veces campeón latino y una vez campeón ahí están los 6 pelea que no pude ganar es el título internacional AMB en Italia y después no pude ganar el título mundial en Francia en el año 2016 o sea son como mis dos cuentas pendientes pero al margen de eso yo disfruté muchísimo en mi carrera fue una carrera muy larga fueron 21 años Jesús 21 años fueron 40 peleas amateur donde perdí una sola y 51 peleas profesionales donde perdí 10 o sea creo que fue digno mi trabajo o mi pasaje por el boxeo claro porque a ti el boxeo no te debe nada ya ¿no? mira yo la última pelea que hice la hice por el título argentino o sea yo me peleé yo me despedí del boxeo peleando por un título eso no lo puedo decir cualquiera preferí eso preferí eso antes que que seguir y ser un escalón para los pibes que venían de abajo hostia cuidado eso yo creo que ser la cara B de eso debe ser un poquito difícil ¿no? porque mismo ahí al Linares es lo mismo que le decían decían ¿no? va a ser un escalón para 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 Heine y va a ser un escalón ahora para todos los chavales que vengan detrás y yo y yo pienso que no porque mira como le compró a Heine no 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 Linares hizo este hizo muy buen trabajo Heine sí 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 es decir Heine sufrió mucho y de hecho en los últimos rounds como no llegar a pillar con dos o tres manos más podría pasar cualquier cosa sí tal cual bueno tú estabas en en no puedo jugar la producción mundial y yo en la en la apuesta previa que hacemos yo le fui a Linares poco te faltó ¿eh? para acertar ¿cómo? ¿qué poco te faltó para acertar? sí sí claro a ver ¿cuál de todos los peleadores a los que te has enfrentado ha sido el que más lejos ha llegado? ¿de mis rivales? sí Wilfredo Vilches que yo le gané el título sudamericano ha peleado por por eliminatorias mundialistas hostia y y tuve la suerte de ganarle a él el título sudamericano título que tenía hacía ocho años carayos fue un duro rival sí claro sí 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 al ciparay peleó por un título creo que no era título mundial creo que era título intercontinental con la llena barrios y perdió por puntos y perdió por puntos de manera muy ajustada y también fue y después bueno después Sevir el francés que me ganó a mí fue campeón mundial y después el el cubano que me ganó el título intercontinental en en italia en el año 2010 o 2011 brunet zamora que fue a pelear este por el título mundial y sacó un empate en panamá o sea peido contra el campeón del mundo y empató creo que es y a mí y conmigo peleó siendo invicto en 40 peleas hostia me cago en la puta tío no si debería ser un rival de los que tocaban los huevos no martín y yo yo mira siempre arriba el ring di todo di todo lo que tenía y si una persona cualquiera sea da todo lo que tiene creo que que va que no va a ser un mal papel ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes del boxeo tío? ¿el mejor recuerdo? no no creo que sea justamente arriba del ring los mejores recuerdos son este en todo lo que significa el boxeo los entrenamientos los viajes yo tengo la suerte de que en mis 91 peleas en mis 91 combates siempre estuvo mi padre en el rincón en todas las peleas ese creo que es el mejor recuerdo que tengo los viajes con él las vivencias con él ya sea en algún pueblo del interior de Argentina como en Italia o en Francia o en Punta del Este que se yo no sé me refiero a que el hecho de estar siempre al lado de mi padre y tenerlo siempre al lado y vivir las cosas que vivimos juntos creo que es lo mejor que me pasó dentro del boxeo Joder pues la verdad poder contar con él en tantas peleas tantos entrenamientos es tu mejor amigo ¿no? porque otra cosa ya No, sin duda sin duda que es tu mejor amigo claro vivimos tantas cosas y aparte además cosas que vivimos y que significan desde discusiones y peleas entre nosotros hasta ponernos de acuerdo en distintas cosas obvio eso significa eso significa y si te tienes que quedar con un boxeador argentino que no sea tu padre ¿con cuál te quedarías? ¿en eficacia o en gusto? son dos cosas distintas eficacia en eficacia Carlos Monzón ¿y en gusto? siempre fui un fanático del zurdo Vázquez de Julio César Vázquez que usted lo conoce muy bien el zurdo fue el zurdo ha enfrentado boxeadores realmente muy importantes y fue hasta el año 2000 el boxeador argentino que ha hecho más dinero en sus bolsas claro después después fue superado por Maravilla Martínez o por el chino Maidana hasta el año 2000 el boxeador que hizo más dinero con sus bolsas fue el zurdo Vázquez pues mira fíjate no me acordaba del macho y no sabía que había peleado contra Castillejo porque ahí se decía que fue el que peleó que salió después el tema del dopaje no 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 ese también es argentino pero ese es Mariano Natalio Carrera eso yo lo estaba confundiendo ves porque yo sabía de uno que había salido del dopaje Castillejo no 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 el zurdo Vázquez le ganó muy bien a Castillejo pero esto ya fue hace tiempo no fue en argentino o en España medio de los 90 medio de los 90 creo que lo agarra joven Castillejo lo agarra bastante joven a Castillejo aquí está Julio César Vázquez o sea es una leyenda del boxeo argentino no entiendo dos veces campeón del mundo qué fácil se dice qué fácil se dice y qué es de este chico bueno este señor tengo entendido que trabaja en el Congreso de la Nación no hace mucho lo vi y está bien está trabajando en el Congreso de la Nación y bueno está bien lo quiero mucho yo lo quiero mucho para mí es un amigo claro y en otras historias de boxeo argentino que Bonavena fue el de los más mediáticos junto a Monzón verdad y yo creo que Bonavena fue el primero y después fue Monzón porque Bonavena fue un poquito más atrás en el tiempo por más que en algún momento estaban medio parejos y vos sabés que tengo entendido tengo no sé si será cierto pero alguna vez alguna vez escuché que entre ellos no se llevaban bien por eso como que el pique mediático como que claro como que como que buscaban a ver quién de los dos era más mediático claro claro el problema de Bonavena ya lo sabemos que su carrera se cortó muy pronto por el tema de bueno andar metido en cosas que no tenía que andar bueno pero ahora se viene ahora se viene la serie de Bonavena si está por empezar a grabar en julio la serie de Bonavena y que te estás preparando actor principal vas a hacer esta vez bueno actor principal no porque no 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 me da el físico para ser Bonavena pero pero quizás estemos tengamos algún papelito ahí ojalá ostras se molaría o sea te pones una calle y dices tú yo soy buena vena ya está no buena vena no porque no me da no me da el físico tendría que engordar por lo menos 30 kilos no cago en la virgen o 20 o 20 bueno un par de churrasquitos un par de asados 20 de pie ¿cómo cómo? un par de asaditos ahí que te engorda solamente la panza y a tomar por culo y dices tú si lo has engordado no 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 tenía que engordar tenía que engordar desde hombros primero hombros jajaja yo parecería con una panza de 30 kilos y diría joder me habéis dicho que cogiera 30 kilos de masa muscular jajaja jajaja lo que acabáis de ver es un fragmento de un directo de Twitch no os perdáis todo el contenido link en la descripción chau 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 chau